Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar nuestro Ubuntu Server 1804 para que además de admitir conexiones SSH mediante usuario o contraseña, también nos lo permita hacer mediante clave pública, clave privada. Primero vamos a ver cómo tenemos configurado nuestro escenario. Disponemos de un Ubuntu Server 1804 LTS configurado con la tarjeta de red como adaptador puente y un Ubuntu Mate 1804 que actuará como cliente. También tiene la red configurada como adaptador puente en la misma red que el servidor. Vamos primero a acceder al servidor para averiguar qué dirección IP tiene y cómo está configurado actualmente el servidor SSH. Nos validamos. Usuario admin01, contraseña hola01, la que venimos utilizando siempre. Ya vemos que la dirección IP que tiene asignada es 192.168.040, si no la viéramos, por ejemplo con el comando IP address, podríamos también obtenerla. Ahora vamos a ver cómo está configurado el servidor SSH, que está instalado y configurado por defecto. Accedemos al archivo barra etc barra SSH, SSH de config. Y aquí básicamente vamos a comprobar dos parámetros, el que nos va a permitir habilitar la autenticación por clave pública o clave privada y el que nos va a permitir habilitar o no por autenticación por contraseña. La primera directiva que vamos a comprobar es pubkey authentication. Lo tenemos directamente aquí. Vemos que está con el valor yes, pero está comentada. En este caso tendríamos que ir al manual para ver cuál es la configuración por defecto que se le aplica a esta directiva. La segunda directiva que vamos a buscar será password authentic JSON, que la tenemos aquí. Aquí vemos que también está configurada como yes, pero al igual que la otra también está comentada. Tendremos que ir al manual de este archivo para saber cuáles son las configuraciones por defecto. Salimos sin tocar nada de la configuración. accedemos al manual de este archivo, SSH de guión bajo config y aquí volvemos a realizar las búsquedas y vemos que realmente el valor por defecto es sí en pubkey authentication. Realizamos otra búsqueda para la directiva password authentication y vemos que el valor que tiene por defecto es yes, por lo que vemos que nuestro servidor SSH ahora mismo está configurado como queremos. Es decir, que nos va a permitir las conexiones desde un cliente SSH tanto utilizando un usuario y una contraseña como por medio de clave privada clave pública. Vamos ahora a nuestro cliente y vamos a hacer una primera conexión por medio del cliente SSH para lo cual abriremos el terminal de mate. Vamos a hacer un poco más grande la letra para que se vea mejor en el vídeo. Primero vamos a comprobar que realmente tenemos habilitada la conexión por usuario y contraseña. En este caso sería SSH. Vamos a indicar el nombre del usuario que al igual que el que tenemos en esta máquina también es admin01 por lo cual podríamos omitir este parámetro pero siempre me gusta ponerlo. Admin01 y la arroba y la dirección de nuestro servidor 192.168.0.40. Vemos que es la primera vez que nos conectamos a este servidor porque nos está preguntando si realmente confiamos en el servidor porque no se ha podido establecer la autenticación del servidor. Tecleamos yes con todas las letras, intro y ahora ya nos permite introducir la contraseña. Vemos que nos hemos conectado al servidor. Salimos de la sesión y volvemos a estar en la consola local. Lo que vamos a hacer ahora es generar nuestras claves privada pública. Para ello vamos a utilizar el comando SSH keygen sin ningún parámetro. Lo primero que nos pide es que introduzcamos el nombre de los archivos donde se guardan las claves. Si directamente pulsamos intro nos está indicando cómo se llamaría por defecto. Nosotros ahora sí que vamos a darle un nombre que podría ser por ejemplo admin01 server. Intro. Ahora nos está pidiendo que introduzcamos una contraseña para proteger nuestro par de claves de forma de que si no se sabe esta contraseña no se puede utilizar para realizar la conexión. Esto puede ser positivo a la hora de mantener la seguridad de accesos que no deseamos. Por ejemplo, alguien que accede a nuestro cliente podría llevarse nuestra clave privada para luego acceder al servidor pero al introducir una contraseña para poder utilizarlo también estamos poniendo trabas si quisiéramos automatizar o poner esta conexión dentro de algún script. Nosotros ahora vamos a proteger con una contraseña la clave. La introducimos de nuevo y vemos que ya se ha generado nos da información sobre cómo se llamará nuestra clave privada y nuestra clave pública incluso nos muestra una representación gráfica de nuestra clave. Una vez ya tenemos generada nuestra clave tenemos que subir nuestra clave pública pública al servidor. Esto lo vamos a hacer a través de un comando que se llama ssh copy id Los parámetros que vamos a indicarle es menos i y el nombre de la clave que queremos introducir que en este caso sería ambin01 server.pub Ahora tenemos que indicarle a qué servidor queremos subirlo incluido el nombre del usuario con el que queremos realizar la conexión. En este caso sería ambin01 arroba 192 168 0 40 Ahora necesitamos introducir la contraseña de ambin01 para que demostremos que tenemos permisos para instalar o copiar esta clave en el servidor. Una vez introducida nos comunica que una clave ha sido añadida. Tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos utilizar este comando ssh copy id para copiar nuestra clave pública al servidor porque aún tenemos habilitado el acceso mediante usuario y contraseña. Si esto no lo tuviésemos habilitado tendremos que buscar otro método para poder realizar la copia de nuestra clave pública al servidor. Ahora vamos a conectarnos sin utilizar usuario y contraseña. Vamos a indicarle el usuario pero la autenticación la vamos a realizar mediante las claves pública privada. Para ello teclearemos ssh menos i el nombre de la clave y el servidor al que nos queremos conectar. Indicamos el usuario arroba 192.168.0.40 Intro Nos pide la contraseña con la que hemos protegido nuestra clave pública y privada la introducimos y vemos que ya hemos realizado la conexión a nuestro servidor Ubuntu. Este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática. Nosotros cumpleaños Y Gracias por ver el video.